Este primer coloquio de redes institucionales de Mercosur lo hemos denominado así porque está organizado por un lado por el Centro de Estudios y de Gestión en Redes Académicas que depende de la Facultad de Ciencias Humanas y por lo tanto nosotros representamos a lo que sería el actor universitario en esta discusión. También ha tenido el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba y cuenta con el apoyo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de manera que ahí hemos intentado reunir dos actores institucionales la universidad y la representación del cooperativismo. También contamos con la representación del programa Ciudad Educadora del Consejo Deliberante del municipio de Río Cuarto y con ello hemos querido integrar al tercer actor en discusión que para discutir estas cuestiones que es la representación del municipio. ¿Y justamente cuáles son las cuestiones o los ejes temáticos que se van a estar trabajando? Bien, nosotros desde el SEGRA venimos impulsando uno de los objetivos que es la vinculación de la universidad con el medio. Lo denominamos así en lugar de la clásica denominación de extensión por diferentes razones teóricas, lo denominamos así y en ese marco de vinculación con el medio propusimos estas jornadas a los efectos de que los representantes de las cooperativas, los representantes del municipio, de los que están trabajando en articulación con la universidad y entonces tienen protocolos o tienen convenios y demás puedan sentarse a comentarnos cuáles son los resultados de toda esta vinculación con el medio. Y también no nos hemos olvidado de los representantes desde la universidad, por eso contaremos también con la presencia del secretario de extensión de la universidad y del decano de nuestra facultad, pues ellos nos comentarán cómo es, digamos, en los últimos tiempos la política de extensión de la universidad, en particular en relación con el municipio y con el mundo de las cooperativas.